Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Mi nombre es Milenia, tengo 27 años. Ah, no, esta no es mi edición de La Más Dragada. Bienvenidos a mi primer vlog en español, porque obvio que me di cuenta que tengo muchos seguidores que hablan español. Y pues, como ven, aquí yo dedicándoles un poquito de tiempo, haciéndoles un vlog en español, para que no sientan que se la pierden aquí en mi canal. Y para que miren que los aprecio muchísimo. Y bueno, pues déjenme les cuento de mi aventura, de cuando fuimos a ver a las chicas de RuPaul's Drag Race en Work the World. Ustedes saben, normal. Y pues, la verdad yo iba esperando que ojalá nos tocara un buen asiento, donde podíamos ver a Naomi Smalls, porque mucha gente no sabe esto. Pero yo empecé mi carrera de drag en el mismo área que Naomi, alrededor del mismo tiempo. Y quería ver si todavía me reconocían. Y guacata que me voy encontrando la pinche supermodelo Barbie Braddoll. Ahí con su camarógrafo posando normal, ella para un documental. Y pues, ¿cómo quedé? Fría, frozen, let it go. Y pues, como que más o menos se le refrescó la memoria. Y yo le empecé a enseñar así mi caminado de supermodelo perrón, para ver si quería más amigas supermodelos. Pero como que no le gustó la idea y me dijo que se iba a ir a las civillas a comprar alcohol. Y pues, fue la primer vez que mi noviecito miró una drag queen de RuPaul's Drag Race. Y se quedó medio nervioso el pobre. Pero ni modo que se vaya acostumbrando a que su novia tiene amigas famosas, creando documentales. Tú sabes, normal. Y pues, después de estar un poco chuc, nos fuimos a caminar al teatro, donde iba a tomar evento la cosa. Y la pinche Peppa Pig va a llegar en vivo con su show. Y nada, aquí está el teatro. Y que me voy encontrando a mi mejor amiga. Y obvio que empezamos un perreo combativo. ¿Está saliendo de ahí? No, no, no. Pero la verdad, te está culo y un cagón. Voy a ver a Annabelle. Espera, ¿te sigo grabando? Ríete, mami. Que no quiero. Ríete como te estabas riendo ahorita. Ay, Dios mío, que caiga. Ay, sí, es Dios. Y pues sí, eventualmente empezó el show. Las chicas se arrasaron, lo dieron todo. Unas se perdieron, otras volaron los pelos, las pelucas perdidas. Pero la gente vuelta loca. Yo creo que la estrella de la noche tuvo que haber sido Miss Vanessa, Vanjie y Mateo. La gente estaba enloquecida con ella. Pero como les dije, el show estuvo súper fenomenal y no puedo esperar regresar para ver a Miss Peppa Pig. Y pues después del show, como que nos dio hambre, se pasamos por un McDonald's a agarrar una ensaladita, tú sabes, para mantener nuestras figuras. Bueno, espero que les haya gustado este vlog en español. Asegúrense de dejarme un like, un comentario con muchísimo amor. Por favor, déjenme saber algo que les encantó del video. Porque tengo el autoestima hasta el piso. Y bueno, los miro para la otra. Y hasta luego. Bye. Bye.